Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestros tomates. Por eso tenemos que procurar que los tomates estén, aunque estén maduros, estén duritos porque así lo podemos pelar bien. Y le vamos a pelar el ajo. Vamos también. El pimiento. Y voy a separar las claras de las yemas. Bien, pues vamos a trocear el ajo. Voy a trocear el tomate, una pizca de sal. Y vamos a empezar a majar. Ahora vamos a cortarle un poquito de pimiento. Pocadito, pues le incorporo las yemas de los huevos. Ahora le vamos a añadir un hilito de aceite. Y vamos a ir mezclándolo todo. Una vez que ya tengo hecha esta pastita, ya sí la voy a pasar aquí. Bueno, ya tenemos que seguir añadiendole tomate. A medida que vayamos incorporando inerciente, lo vamos machacando. Vamos también ya incorporando las yemas de los huevos. Y volvemos a machacar. Bien, pues ya estoy añadiendo el último tomate. Voy a mezclar un poquito de tomate. Voy a mezclar un poquito de tomate. Vamos a ponerle un poquito más de aceite. Vinagre, muy poquito. Y le voy a poner solamente un chorroncito de agua. Lo único que nos queda es meterlo en el frigorífico, que se nos ponga fresquito, hasta la hora de comer. Y aquí lo tenemos. Aceite y vinagre. Receta de Torredón Jimeno, pero también...